Resultará aburrido. Necesitaba hacer esta reflexión, aunque nadie la haya escuchado. Ahora, a esconderme. Hola, ojitos. Hola, Pame. Ay, ¿para qué mamá y papá me pusieron nombre si después vos y tu amigo me ponen apodos? Él, Analia, y vos, ojitos. Cada uno te rebautiza con un nombre alusivo, alguna virtud tuya conocida. Yo, ojitos, porque tenés dos faroles hermosos. En cambio el mono te llama Analia. Quizás yo en un rato te esté llamando cariñosamente Tajito. ¿Esta qué le pasa? Ay, qué envidia, la cola firme que tenés. Ay, vos también tenés linda cola, Pame. Pero no tan dura como vos. Mirá, toca. Ay, dale, no seas tonta. Agarrá, que no muerdo. Ay, ojitos. Con un dedo no. El dedito guárdatelo para metérmelo en otro lugarcito. Dale, agarrá fuerte, con toda la mano. La calentura que tengo moría. Me salen llamas del cerebro. Tengo miedo de provocar un incendio forestal no intencional. Bueno, Pame, si no te molesta voy a continuar con mis ejercicios para no enfriarme. ¿Enfriarte? ¿Vos decís? Yo creo que conmigo te va a subir la temperatura. Y mucho. Pamela, me parece que te equivocaste conmigo, ¿eh? ¿Qué pasó? Te cortó el rostro. Me di histeriquita a tu noviecita. Se me está haciendo la difícil. Y eso me calienta más todavía. No sabés cómo estoy. Beni, metámonos entre los yuyos que te regularizo la temperatura enseguida. No, no. Quiero estar con ella, no con vos. Dale, trastornada. ¿Te me hace la difícil ahora? Ningún problema, te jodés. ¿Tenías ganas de comerte a Nalía? Vení a mirar que el cuarto polvo te lo dedico a vos. Salamina. Ay, quedé obsesionada con ojitos. Y lo peor es que mi fantasía de estar con ella aumenta ante su rechazo. Qué angustia tengo. Debo encontrar las formas de seducirla. Fui muy directa. Me le abalancé. Parecía un tipo. Uno de esos machotes brutos que antes de darte un beso te agarran las tetas. Ay, ojitos. ¿Por qué me gustas tanto? ¿Por qué me gustas tanto? Salamina. ¿Por qué me gustas tanto? 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 No, 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 no.